La mañana, 8 menos 5, se da la alarma de un accidente que se había sucedido en la Ruta 7, en el kilómetro 537, totalmente acá, cerquita del cruce. Bueno, al llegar nosotros vemos un camión que estaba sobre la carpeta asáltica, un semi, y más adelante un reno automóvil, Ligo, donde se encontraba en la banquina con todo el frente desfrazado. Se pudo observar que las personas damnificadas del automóvil, que eran dos jóvenes, que, bueno, habían salido por sus propios medios, cabe destacar que, bueno, estaba ya la policía, portando el tránsito y demás, y, bueno, bomberos hacen la colaboración también con ellos, y van a trabajar con las personas para ver si, bueno, si tenían alguna herida, lo cual se va también, de salud, pero, bueno, por prevención de casos, se dispone a, que se han trasladado al centro de salud, ¿no es cierto? Así que, bueno, justo luego también tenemos la colaboración del 107, que se llegó hasta ahí, hasta el lugar derecho, junto con la médica, a bordo, así que, bueno, los dos damnificados fueron subidos a la ambulancia y trasladados al 107, donde, bueno, se le han hecho los controles correspondientes. Bien, ¿cuántas dotaciones participaron en el SINIT? Nosotros trabajamos dos dotaciones, de 12 bomberos en total, tomando todas las precauciones del caso, debido a la pandemia, ¿no es cierto?, que estamos transitando, así que, bueno, se trabajó muy bien en conjunto, con todas las instituciones, bueno, se realizó el cuartel, en normalidad, y, bueno, quedando la ruta liberada, y prestando a la policía, ya, digamos, el servicio de indicaciones menores, como para que siga el normal, con el general. Bien, este temporal realmente nos juega siempre malas pasadas, porque reduce notablemente la visibilidad, pero, ¿a grosso modo se han podido establecer las causas que generaron este accidente? Sí, mira, fue declaración de los mismos damnificados del vehículo menor, ellos admitieron que se había quedado dormido, y se fueron, digamos, hacia la banquina, con el vehículo. Cuando vuelven a subir a la tarjeta fábrica, justo estaba pasando el camión, y bueno, impactan en uno de los cajones de herramientas que tienen los camiones, y, bueno, eso lo ayuda a que, mediante el choque, son expulsados hacia la banquina. ¿El camionero de dónde venía y hacia dónde se dirigía? El camión se dirigía de este a oeste, y el vehículo de oeste a este, la dirección contraria. La gente del vehículo era del oriundo de Buenos Aires, que iba hacia Buenos Aires, y el camionero iba a la dirección de la banquina. Bien. Muchísimas gracias por esta explicación, y seguramente, bueno, dentro de todo el protocolo de seguridad, como usted bien decía, por el tema de la pandemia que estamos atravesando, también es bueno recordar que en este tipo de climas uno tiene que ir, además, con todos los sentidos alerta, ¿no? Digo, porque se reduce muchísimo la visibilidad, también la resistencia del auto en la carpeta asfáltica húmeda, mojada y demás, puede llegar a jugarnos una mala pasada, ¿no? Sí, sí. Es entendible. Hoy, en estos tiempos que corren, había, se veía poco tránsito en la ruta, pero bueno, hoy creo que fue una excepción, porque fue un tránsito normal, a lo que uno puede ver en unos días. Mucho tránsito de camiones, principalmente, así que, bueno, sí, obviamente, como está el tiempo hoy, lluvia y demás, aumentar todos los cuidados posibles como para asistir en la ruta.